¡Arriba! ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Watch Dogs. Y me encuentro aquí en casa con mi traje de mafioso de los años 20. Y vamos a iniciar una sesión de colateral. Donde tenemos que seguir una IP, descubrir a un hacker y rescatar a Nicky, nuestra hermana. Todo por el maldito Damien. Déjate, en un momento, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Eh! Échame la mano, anda. Porfa. Es como Pink. Me parece a Pink. Pink, no. ¡Bing! ¡Me cago en 10! ¡Fuera! ¡Atrás! ¿Quién es? No lo sé y el archivo está dañado. ¿Se te ocurre cómo reproducir el vídeo? No hay manera. Necesitas el original. Estoy buscando con tu acceso al CTOS. Justo de eso quería hablar contigo. No creo que sepa que existe. No es que sí. No es que sí. Está usando a mi hermana como garantía. Madre mía. Sí. Damien, Damien. ¡Brenx! No. No puedo ayudarte. Tengo que irme. Yo... Luego hablamos, ¿vale? Cuando acabes. ¿Qué? Ven aquí. Ajá. Y a ver si crees que por hacerle... Se va a... ¿Qué ocurre? No escuches. ¡Ostras! En mi propia casa, chaval. ¡Coma, chaval! ¡Qué tiraco! ¡Qué bueno! ¡Wow, que me untan! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Eiden! ¡La señal del botón! ¡Vale, vale! ¡Vimba! ¡Vale, estamos! ¡Vale, vale, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, uno que no está neutralizado! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Apagón! ¡Perfecto! ¡Yo creo que están aquí abajo, eh! ¡Uy, ni se ha enterado! ¡Coño! ¿Dónde está? ¡Pero dónde estaba ese tío! ¡Me cago en su padre! ¿Dónde estaba? ¡Pero se ha aparecido de repente! ¡Uf, uf, uf! Vale, vale, que estamos de nuevo. Voy a coger... ...el MP5... ¡La goblin, 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 goblin! ¡Goblin me puede ir bien! ¡Vale! En cuanto a Atasomes... ¡Vale! Tiro la cabeza... ¡Vale! 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 Este va a pelear aquí de lo lindo... Tiro la cabeza... ¡Vale! ¡No puedo más! ¡Lo peto! ¡Uf, mierda! ¡Vale! ¡Uno! Este lo exploto... ¡Wow! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, que desecho! ¡Me desecho apagón! ¡Y ahora hago así! ¡Vale! ¡Perfecto! ¿Dónde están? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Me gusta este arma roja! ¡Me gusta este arma roja! ¡Venga, venga, venga! ¡Si pudiese subir arriba, tío! Vale, aún no lo he aturdido Vale Ostras, es que es asomarme y me untan, eh Vale Vale Uh, que es madera, uh, que es madera Me cago en 10 Casi la lio como en el otro capítulo, tío Que me pongo detrás de un cartel De plástico o de madera y Venga, eh, paciencia Vale, queda uno Ah, mira, por aquí subía Voy a ponerme una de... Oh, AK-47 Vale, vamos, Clara Corre, corre Vamos, sube al coche Ya termino yo ¿Qué haces? Vamos Eiden, nos van a atrapar Ostras, eh, eh Pero, eh, pero tronca O sea ¡Vamos, asómate! Vamos Huye de la zona Ah, vale, vale A ver Pues es lo que quiero Llevo queriendo hacer una hora Vamos Vamos, vamos, tío Esto no es huir Esto no es huir Tú sabes huir mucho mejor, Aiden Todo tieso Bueno Que me he chocao Ah, ostras Que otro bloqueo de hormigón, chaval Vale Vale, vale Lo he hecho ¡Eh! Vale Soy Aiden Pierce Que luego voy a por los desafíos Que quiero acabar primero ¿Es que no puedes salir como todo el mundo? ¿Cuándo he hecho algo como todo el mundo? Ahora bromeamos Hacía ya tanto tiempo que estoy oxidado Disfrútalo ¿Por qué no vas a volver a verlo? He perdido mi red Necesitaré material No es asunto mío No querías trabajar en equipo Este es tu problema Resuélvelo tú Qué fuerte Qué desgraciado Necesito que te centres en el juego Qué fielo Tu hermano quiere hablar Aiden Jack ¿Está bien, mi niño? ¿Estás a salvo? ¿Dónde estás? No lo sé Estoy frío He estado todo el tiempo Con los ojos vendados Tengo miedo, Aiden Y yo también Lo sé Y te voy a sacar de ahí Mira, conozco a Damien No está loco No te hará daño Bueno Ten cuidado con él ¿Qué es eso de que no conoces? Me he secuestrado Pero es un loco ¿Qué? Se acabó el tiempo Madre mía ¿Qué le has dicho? La pobre está llorando Hace frío, tío Pásamela otra vez Si quieres continuar Esta conversación Sigue esa dirección Y Pai Consígueme algo Que pueda usar Chao Hace frío O sea que eso es O al lado de la montaña O cerca del mar Está en un lugar frío Quizá en la calle Haré que siga hablando Y a lo mejor descubro dónde está Hombre, está en la calle Un poco O sea que una tía vendada Ahí en mitad de la calle En fin Iniciamos sesión Con Clara He perdido todo Mis discos duros Mi acceso Fíjate Pierdo yo mis discos duros Vale Tengo que volver a conectarme Y voy a decir todo del porno Por cierto Es increíble El capítulo El capítulo 6 Que subí Hace ya unos cuantos días Hace ya más de una semana Casi dos Lo titulé Porno casero A ver, perdona Lo titulé porno casero Porque había una escena Chorra En la que Uno que iba a reparar Una tubería O un desagüe Algo de una casa Se le insinuaba a la tía Y ha tenido O sea Y lleva más de 500 visitas Gracias Sabéis que es un Sabéis que es un Un canal modesto Y que yo que sé El que más ha recibido A lo mejor son 50, 60 Como mucho Suelo tener 15 20 visitas Y llevo 500 Más de 500 y pico O sea Sois unos guarretes Y la gente en general Qué grande Es curioso La verdad Fijaros Solo por poner un título No sé cuántas Cientos de visitas Increíble Si no te fías de mí No puedo hacer nada Bueno la historia Te he salvado la vida ¿Qué más quieres? Con todo lo que tengo Vamos una palabra De De aliento Oh material Al menos Eso cuenta la leyenda urbana El búnker Con acceso a toda la ciudad Acceso indetectable Llevo meses documentándome Planificación Legislación urbana Cosas que no quieren que veamos En cada mapa Hay un punto vacío Ahí mismo Creo que has perdido La fianza del motel Al final nos vamos a enrollar Y lo sabes Mira qué grande Ahí con el sombrero Este sombrero No me lo quito yo Vamos al búnker Hay que encontrar El modo de entrar A ese búnker Acceso indetectable A toda la ciudad Me vendría bien Un descanso Pues Hackear Que fácil Es Damien Tobias Vale Venga Venga Muévete Vive cerca de aquí Donde los vagabundos Es un vagabundo Allí tiene una tienda Subterránea escondida Dexec va allí En busca de hardware Poco usual Joder Es un paranoico Y no habla Puedo ser persuasivo Igual te dejo hablar aquí De verdad quieres Que este sitio exista ¿No? Sí existe Así que te estás Tragando la leyenda Mi padre me llevaba De acampada Montreblanc Montreblanc Siempre decía Que buscábamos Tesoros En aquella época No entendía Que robaba En las cabañas Venga No puede ser Un poco más de presa La cara que ponía Cuando era algo especial Como esa vez Que encontré Una vieja moneda Con un emperador tallado Madre mía Dijo que era Una moneda romana Antigua Muy valiosa Dejó que me la llevara Dijo que era Mi puerta A un mundo mágico A todo el imperio romano De tal palo Sí, sí Fíjate la que tienen aquí montada Entre los vagabundos ¡Eh! ¡Tú! Con calma ¡Tú! Me pongo agresivo Ahí Tobías Tiene su tienda Fatarra del mercado negro A veces puede que encuentres planos raros Si tienes suerte ¿Qué? No está ahí ¿Ahora qué? Aquí alguien sabe Cómo llegar hasta él Voy a echar un vistazo Analiza a los indigentes En busca de pistas ¡Qué grande! O sea, ya ¿Dónde hemos ¿Dónde hemos caído? Analizando A vagabundos Tienen la deuda De más de 10.000 Excluido de un centro comercial Profesión donante de sangre Ludópata Está lo mejorcito aquí De la ciudad ¿Qué pasa? Estoy en plena partida de póker En la tienda hay alguien Pues está cerrada Espera ¿Qué pinta tienen? No sé, tío Una punky Y un Pues está cerrada Está jugando al póker Tal vez vea una partida ¡Oh, sí! Póker Póker ¡Póker! ¡Vamos! All in All in Vamos para la partida Vale Vale Dinerito Y Este le hackeamos también Cerramos la conversación Porque no me interesa Una mierda ¿Quién lo habría dicho? Pues sí, ya te digo En medio hay una residencia Uno de estos tíos Es Tobías Un jugar al póker Qué grande Hola, señores Me uno a la partida Él es ciega pequeña Entrar Sí, claro, hombre Vamos ahí Vamos ahí Info de mesa Bueno Partida Hoy En plan relax Con guantes Se supone que tengo que ganar algo Un 3 y un 8 Este será Tobías, ¿no? No voy ¿Quién eres? No te conozco No No lo conozco Tranquilo ¿Eres Tobías? No es asunto tuyo Me lo tomaré Como un No, tómatelo Como un No es asunto tuyo Bonita actitud ¿Por eso te despidió Bloom? ¡Uuuh! ¡No me vengas! ¡Tobías, Tobías! ¡Oh, qué buena! A ver, relájate Tobías Solo necesito una cosa Y luego te soltaré No Ni hablar Lo averiguarán No soy de ellos ¿Por qué voy a fiarme? Por eso ¿Por qué voy a matarte Y llevármelo? ¡Menuda respuesta! Vale No trabajo para quien tú crees Nadie tiene que saber nada De esta conversación Allí no hay electricidad La cortaron No hay electricidad ¿Entiendes? Ese sitio es como una tumba Muy bien Yo me ocupo Si lo piensas bien Siempre ha sido eso Una tumba Todos los que hemos tocado Ese puto lugar Tenemos un pie en la sepultura Pero Venga, hombre Estoy bien Suelo estar Muy seguro Claro Si yo te he encontrado Tobías ¿Me das el mando del puente? Por favor Venga, Tobías Muy bien, Tobías Muy bien Un poco de Nombre de perro, ¿no? Tobi Tobías Bien Vale Toma Genial Bueno Tú verás Pesa mucho, ¿eh? Sí Creemos, tío Cada vez pesa más Es un yonki del mando Oye, mira Claro que sí Seguro que me vendrás de ayuda Por ejemplo, para hacer otro mando Bueno chicos Bueno chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Con la partida de póker Hola, hola Que está cayendo encima Necesito, voy a refugiarme aquí Con mi look De mafioso Vamos a dejar por hoy Y en el siguiente Pues iremos al puente Y al supuesto bunker Del CTS CTOS A ver qué A ver qué ocurre Así que nada Muchísimas gracias por estar ahí Un like Y un favorito Os ayuda un montón Si es que os ha gustado el vídeo Suscribiros para más Y nos vemos En próximos capítulos De Watch Dogs Hasta luego Adiós Adiós Adiós